Silvia había dejado Guatemala con la esperanza de llegar a los Estados Unidos para trabajar y se hizo acompañar de la pequeña Margaret. Sin embargo, cuando intentaron cruzar el río Bravo, los sueños terminaron. Silvia decidió migrar para escapar de la pobreza en la que vive. En su aldea no hay ni siquiera para comer, mucho menos para comprar las medicinas de su hijo de ocho años, quien sufre parálisis cerebral. Y ella dijo que para darle lo mejor a su hijo y para poder operarlo, ella decidió irse para allá. Silvia afirma que está muy afectada por la muerte de su hija y que se siente engañada por los coyotes que la transportaban. Y me habían prometido que me iban a pasar por una balsa y cuando yo llegué a Gloria y el río no fue así. Incluso me le metieron miedo a la niña, que si no se iba conmigo me la iban a robar. Entonces ella se colgó de mi brazo. Aunque le han ofrecido alguna posibilidad de recibir asilo en los Estados Unidos, Silvia dice que lo único que quiere es que le den el cadáver de su hija para regresarse lo más pronto posible a su pueblo. En Guatemala, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!